Bueno, nosotros entendemos que esta es una provincia que ha empezado a caminar un proceso de una vida saludable. Cualquiera que quiera erradicar cualquier situación que no sea saluble, necesita el deporte como herramienta fundamental. Entendemos que Misiones tiene un Consejo Provincial del Deporte, pero como todas estas organizaciones que tienen tanta cantidad de personas, entendemos que ese consejo debería ser un consejo asesor, con un ministerio a cargo, con políticas eficientes y efectivas, que estén hoy dándonos más sustrato en el tema deportivo. Es increíble que Misiones no tenga un club de barrio cada determinada cantidad de habitantes, y que en ese club la familia entera pueda acceder a las diversas disciplinas deportivas y culturales que podría ofrecer la ciudad. Cuando vos tenés una política deportiva fuerte, claramente tenés una niñez y una juventud más sana y una familia más integrada. Y me parece que a eso puesta tener un Ministerio del Deporte, que luego entendí que también el candidato a gobernador de la renovación propuso la creación. Nosotros teníamos en estudio el proyecto y justo lo presentamos en la semana esta, porque ya veníamos desde el año pasado entendiendo que para cualquier política que tenga que ver con niñez, juventud y familia, era una herramienta fundamental el deporte. Gracias por ver el video.